Sofía Gabbana Marciana Rima y todo, producido por Lupitas Friends y básicamente, bueno, Sofía Gabbana, ¿vale? Creo que a día de hoy Sofía Gabbana es conocida lo suficiente como para que no tenga ni que explicar quién es Así que, bueno, Sofía Gabbana ha sacado un nuevo temita llamado Marciana y vamos a reaccionarlo Recuerda suscribirte si no lo estás y vamos con el temita a ver qué tal está Tengo ganitas, debo decir que tengo ganitas porque, oye, Lupitas Friends hace unas producciones muy locas Está mezclado por La Séptima El Makeup por María Cañizares Stealing by Nulismo y Sofía Gabbana Y el Character by George Kirov Así que vamos para allá Filmed y Edited by Play Dreams Ok, vamos con ello Empieza con una calidad bastante increíble Debo decir, debo decir, ¿eh? Que empieza con una calidad bastante increíble Vale Ya de momento el Me suena muy a Cypress Hill Ojalá Anda, que no he tenido que pasar calor con eso Porrito a medias Talado Ok So, 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 Sofía Gabbana Fumando jeca en la cama So, so, Sofía Gabbana No entiendo O sea, el estilismo es una locura O sea, lo que es Locura Locura O sea, si yo os pongo esto así Flipáis Flipáis De hecho, vamos a reaccionarlo así Sofía Gabbana Hace lo que le sale del mismísimo chochamen Con los patrones Con la métrica Hace lo que quiere ¿Vale? Hace lo que quiere Pero lo hace bien Lo hace bien Que es lo importante Así que A mí me renta Pasa que lo escucho como bajito O soy yo solo Puede que lo escuche bajito Voy a ver si es No Lo escucho bajito y no sé por qué Para que te puse No sepas duro Me di la mano Me la arrancaste Ahora soy la cuchisera De mi bando La cargaste Ay Ay Oye, el tema de De El tema también de la actuación Y tal Está muy guapo O sea, está muy guapo Tío Mola Mola bastante Mola bastante El tema de ¿Sabes? De la actuación Sin más El tema de De estar actuando Aparte Rollo como si No sé tío Como si estuvieses así Medio Medio loca Y tal Está guay tío ¿Cómo le mete de duro, eh? ¿Cómo le mete Sofía, tío? Sofía Lleva desde que empezó Haciendo este tipo de música Y no cambia No cambia Eso es muy importante, eh Muy importante Sabía Sabía Que 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 dentro de 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 O sea, me sonaba, tío Es que me sonaba Es que suena a Cypress O sea, es que si no me confundo Puede ser que hasta sea El sample, ¿sabes? De Cypress Hill De Tequila Sunrise ¿Puede ser? ¡Yas! Y te hace mover el cuello Todo, 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 todo el rato O sea No sé No sé No sé Quiero Quiero encontrarle Quiero encontrarle algo de sentido A lo que viene siendo El videoclip Tal Pero no encuentro más sentido O sea, no encuentro sentido Más allá De que De que es una marciana O le han Abducido a los marcianos Ha vuelto así un poco Medio majara Y poco más La verdad No le encuentro más sentido Más allá de ese A ver Lo que es La ropa esta Da un poco de rabia Es un poco fea Bueno, un poco no Es muy fea Esta ropa Pero bueno Yo no soy quien Para decir nada Como se ha movido Como se ha movido Justo aquí la cámara Al 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 compás de mi cabeza Ahí está Muy guapo, tío Muy, muy guapo O sea, el video es una locura El video es una locura Play Dreams O sea, es una auténtica locura Saldrá aquí al final El logotipo o algo No lo sé No lo sé Pero vamos Muy buen tema Muy buen tema Me ha gustado Pero me ha gustado Pero me ha gustado más El rollo ¿Sabes? El rollo artístico Me ha gustado más No más que digas tú El tema es malo Ni mucho menos El tema está muy guapo Pero me ha llamado mucho la atención El rollo artístico Y cómo actúa ella Eso Yo creo que el tema De actuar así Viene como de familia ¿Sabéis? Porque De verdad que esto O sea Es un tema muy chulo Tiene Poquitas visitas Para lo que es el tema Yo diría Pero aún así Oye Yo le meto Un 7 Sobre 10 Fácil Que no soy nadie Para votar No Ya lo sé Pero qué pasa Si me apetece No pasa nada tampoco